19 a 19 19 de diciembre y nunca pensé que nuestro parto iba a empezar así pero cero contracciones cero romper agua tenemos cita a la 11 llevamos preparados no llevamos maletas y eso nada nos vamos a hacer una foto rollo la próxima vez que entremos en casa entramos es surrealista decirlo como que ya no volvemos solos pero si vamos preparados nos hemos levantado tranquilos nos hemos duchado tranquilo y ahora ya se nos está pegando la hora el culo vamos a desayunar y de ahí al hospital y de ahí empieza una súper nueva etapa hemos pasado los últimos dos días sobre todo para mí han sido esto pero bueno ya hablaremos en otro momento ahora es como que me levanta súper tranquila pero siento que conforme se acerca la hora me vuelvo a revolver y como que estoy más nerviosa queríamos ir con tres cosas pero es que yo realmente llevo dos pijamas y dos mudas para salir por si tengo cesárea si no tengo cesárea esto la próxima vez está gastando nuestro hermano ya no estaré en la tripa es muy fuerte me he puesto la camiseta de súper mamá que nos regaló mi madre y no estaba pensado así sobre la marcha ya estábamos vestidos cuando la hemos visto así que no nos vamos al hospital ya estábamos Cafés en mano Las 10 de la mañana Una llamada del hospital Nos posponen la inducción Y encima ha sido súper desagradable El rollo le he dicho Estamos en los coches de camino Y me dice, ya, por eso te llamo Y digo, ya, pero es una hora antes No es que esté el camino al hospital Es que llevo concienciándome para este momento Cuatro días Y me dice, bueno, te voy a llamar a las 3 ¿Vas a contestar el teléfono? Todo esto porque en una de esas llamadas No le había contestado el teléfono Pero bueno, cafelito, desayuno Y a esperar a que llamen Se va a decir, no es que 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 no es Lo que es el teléfono Conforme se les va a consumir Lo que es el teléfono En el teléfono Tengo ya más espacio para respirar, antes como respiraba, ¿no? Tenía el pecho en cocción, y ahora también, pero menos. Hemos decidido pasar la mañana en la calle, dando paseos y así, para distraernos. ¿Ha ayudado, no? Sí, mucho. Sí, ahora estamos mejor. Estamos esperando a que llame al hospital, queda una hora y diez para las seis de la tarde, que supuestamente es la hora a la que nos van a llamar. No sabemos si nos llamarán antes, después, seguramente después, ¿no? Seguramente sí. Pero bueno. Eso es lo típico, ¿no? Que te dicen, nada, si te llamas, pero... Siempre que han dicho, te llamamos a esta hora, nos han llamado más tarde. Yo creo que es que llamarán cuando tengas mejor tiempo. Sí. Así que nada. Vamos a comer sushi. Nos acaban de llamar del hospital, ¿qué? Mañana. Un día más. Veintitrés horas de retraso. A esperar. ¿Veintitrés? Sí, veintitrés. Veintitrés horas. A esperar de la mejor manera que se pueda. ¿No, Raquel? Así. Sí. A ver. Bueno, aquí tienes un cafelito. ¿Estamos metiendo las cosas los snacks que teníamos preparados para el este agua de coco y literal, la cena que había preparado Pau, son las 9 de la tarde realmente ha sido buena si te imaginas cualquier otro tipo de cena que hubiese preparado hubiese sido peor de llevar sí, sí, o sea, preparado como unas pizzas, burgers en plan con toda solución en plan de mi madre me lo hacía de pequeño bueno, eso, eran las salchichas yo lo he hecho en modo burger bueno, han llamado a las 9 de la noche hemos estado toda la tarde preparando hemos cambiado la habitación sábanas, toallas en plan de, como va a ser mañana por la mañana el martes, seguramente cuando lleguemos el jueves ya están aquí mis padres y todo no vamos a tener tiempo de organizar sábanas, no sé qué, vamos a organizar todo nos ha dado tiempo hasta toda, hemos pasado un día en realidad súper bueno lo que no hemos descansado, no hemos parado no hemos parado pero hemos estado como con la musiquita no hemos grabado pero hemos estado cambiando la habitación y le digo, Pau, voy a poner a hacer unos ejercicios es una hora y media de ejercicios pero hay un montón de gente que dice que le ha inducido el infarto naturalmente me está poniendo, Pau, la esterilla en el suelo y llaman del hospital que si queremos ir a las 10 son las 10 menos 20 así que nos vamos a aparcar y directos al hospital o sea, tenemos 10 minutos al hospital vámonos y tenemos 20 minutos hasta la 10 vamos a conocer a... a mi niño precioso me río, yo creo que de los nervios de la adrenalina de esto pero le digo, Pau, estoy acojonada me he dado una ducha y no sé qué me vestí o sea, claro, solo me habéis visto vestida pero yo estaba en pijama ya me he dado una ducha, me he refrescado todo me he puesto sobrante le decía, Pau, tengo como el típico miedo tengo más miedo que esta mañana en fin nada, nos vamos dejamos la segunda lavadora con toda la sábana tendida por casa en plan tiendas de campaña porque no, no, tipo, por la secadora porque nosotros pensábamos cenar y mientras veíamos algo que se secase dejamos el salón y así dejamos la habitación todo ahí listo y nada, nos vamos la última vez que me veo en estas he salido de la ducha he venido en pelotas a este espejo y le he dicho a Pau es la última vez me voy a ver así es muy fuerte me he puesto la misma ropa Pau se manchó y lavamos su camiseta para que estuviera para mañana se la está llevando húmeda porque no ha dado tiempo que se seque y bueno vale la pena ahora sí que sí volveremos con un bebé muy fuerte tío espero que no nos cancelen más no, no, no para aquí le voy para aquí le voy ok, mascarilla mascarilla masquen up ya está ya está ¿Can I help you? ¿Hi, how about women at 10 p.m.? ¿Come on in? Oh, my. NCU entrance. No, 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 I was just wondering. No. You can come with me. No, 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 no. creer esto es el tour de la habitación está bastante bien eso es una cama para pau y luego este es el baño y una sorpresa tenemos bañera y este es mi outfit no me puedo creer que estemos aquí corta corta eso ha llegado el momento estela después del momento nervio esto está buenísimo están buenísimas eres un chef hasta el día del cuarto de verdad han dicho que va a ser largo que puede ser largo hasta que me hagan efecto los medicamentos y todo así que que tenemos que durmamos y hay coge fuerzas para mañana así que en esas estamos ha llegado el momento de sacar el sofá cama maravilloso maravilloso a mí me han puesto tengo ahora mismo aquí una pastilla y otra no me las puedo tragar tengo que tenerlas ahí una hora y me las irán poniendo cada cuatro horas así que vamos a intentar dormirnos son las 12 de la noche ahora a las 12 menos 10 me han dicho que acaba de venir el doctor el ginecólogo que trate de descansar que mañana será un día intenso y estoy cansada de ello los sueños empezó a visitar la cama y aquí estoy con monitores parece que no me gusta no para de moverse no lo hay más apañado no lo hay más apañado pero más apañado así qué tal esa camita qué tal esa camita pero me ha quedado puesto larga porque yo soy bastante largo está nervioso está nervioso guapo no 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 ha visto cuando me han preguntado antes que si quería ayuda mental después del parto que viniese alguien que tenía años sin servir no no yo qué digo que venga que venga que lo van a lo van a necesitar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 18 horas Esta mañana yo no he sido dicho No hemos grabado mucho Porque es lo último en lo que piensa Pero me pusieron Un balón Un globo Un globo para delatar Porque solo he estado dilatado un centímetro Y ahora acabo de expulsarlo Hace como 15 minutos Estoy en 4 y medio O sea que ya Si que se puede empezar la cifra No saben si me van a poner todavía Pitocina, ¿sí? No, la oxitocina La oxitocina Y estoy teniendo contacciones más o menos regulares Entonces igual esperan un poco Pero eso, nervioso De si será esta noche Si será mañana Es mucho más rento porque lo provocan desde cero Literal, allá llegamos como Pedro por su casa Riyéndonos y todo Y nada, he hecho una mini siesta Justo después de comer Teniendo contracciones Sentía poco apretarme en la espalda No estaba medio dormida No me he enterado de... No sé Y ahora esto Hemos comido índi Bueno, el menú súper rico, ¿eh? El menú del hospital Súper rico Tienen un montón de opciones veganas De verdad que tienen muchísimas más opciones no veganas Pero muy rico No sé si hemos grabado el menú No Hemos comido curry Y ya está No sé si es ¿Quién está así? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te quieres quitar la mano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!